Bueno, doctor, hubo un caso de un paciente derivado por meningitis diagnosticado en alveada, fue trasladado acá. Sí, exactamente, Oscar, recibimos una derivación de un paciente infectológico, paciente con un diagnóstico de meningitis, que bueno, fue deteriorándose, evolucionó muy rápido, eso es clásico de la meningitis, por eso el susto de la gente, el respeto del profesional, una evolución muy rápida que llevó a un DMO, que es una falla multiorgánica, en un momento hasta se intentó hacer una hemodiálisis, pero bueno, el estado del paciente no le pidió, así que... ¿De qué edad? 50 y pico, una persona joven, así que bueno, lamentablemente el paciente falleció ayer. Así que bueno, era oriundo de la aldea, sí. ¿Tiene que tomar, más que nada, en esa localidad de Mundo Cabo en cuanto...? No, de momento, porque no era una dentro de las epidemiológicas como para tomar alguna conducta, más que la denuncia, el caso de la denuncia, entre el Ministerio, que eso se hace vía región sanitaria. Pero eso hay un protocolo, cuando lo reciben ustedes, hay un protocolo de actuación, ¿o no? Sí, sí, depende de la epidemiología que tenga el paciente. En este caso, es solo para denunciar y esperar a que vengan los cultivos y demás, y a ver si se toma otra medida más. Pero no, no le muestro. Gracias. 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 Gracias.